Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio, esos ojos tan magos El hermano pequeño, el que quiero y extraño Nadie haría tan especial discutir o hablar Comunicarse de forma que se entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor su civilidad Mucho cariño que regalarte necesito tanto Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Que es lo que tienes Esperando un briso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que se entiendan tantos Dejar de ser Dejar de ser Dejar de ser, saber, escoger, creer que vas Simplificando la vida como harían otros Bien pensando Sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificarlo hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que quieres Tal como eres 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 Gracias por ver el video.